Pequeños consejos de autoprotección para los más pequeños. Así se titula el nuevo manual editado por el gobierno de Aragón que hoy han estrenado los alumnos del Colegio Montessori. En él se explica a los niños algunas normas básicas para aplicar en situaciones de riesgo, como salir a gata si se produce un incendio, desconectar los aparatos eléctricos cuando hay tormenta o refugiarse bajo una mesa en caso de terremoto. Queríamos trabajar con los colegios porque creemos que la educación en materia de medidas de autoprotección, de protección civil, es muy importante, que son conocimientos que hay que saberlos desde edades tempranas, que son conocimientos sobre todo para respetar normas básicas para poderse autoproteger de forma inmediata. En las próximas semanas los voluntarios de protección civil repartirán los manuales a los escolares aragoneses y se encargarán de resolver todas sus dudas. Vamos a ir a dirigirnos sobre todo a los alumnos de quinto y sexto de primaria y por tanto nuestro planteamiento es poder llegar alrededor de 20.000 alumnos en esta fase, no todos el mismo día, pero sí sucesivamente, y además con el trabajo de los servicios de protección civil y por supuesto de los voluntarios de protección civil que van a ser los que vayan a los colegios a entregar el manual. El 112 recibe cada año unas 800.000 llamadas, de las que el 25% son maliciosas. Con este nuevo manual, el Gobierno de Aragón también pretende evitar que los más jóvenes hagan un uso inadecuado de este servicio.